En 1948 se creaba el Estado de Israel y el Partido Nacional tomaba el poder en Sudáfrica. Sionismo y apartheid se imponían como regímenes de segregación contra población árabe-palestina y negra respectivamente. En 1960 nacía una campaña de boicot internacional al régimen racista sudafricano, al que combatió hasta su final político. 45 años después, en 2005, se creaba el BDS, Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel, que hoy continúa su lucha en favor del pueblo palestino. Asesinatos extrajudiciales, torturas, bombardeos a civiles, miles de presas y presos políticos son las atrocidades que denuncia un movimiento que, sin duda, asemella en los intereses e imagen de Israel. Por eso el Mossad, el Servicio Secreto y el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel tratan de desprestigiar a sus líderes en distintos países occidentales. Para golpear al BDS no solo existe una ley israelí que veta la entrada al país a sus miembros. El gobierno impulsa una iniciativa llamada CONCERT a la que ha dotado con más de 30 millones de euros, sumados a una cantidad similar de donaciones destinados a combatir al movimiento. La derecha internacional también colabora con Tel Aviv. En mayo, por ejemplo, el Parlamento Alemán aprobaba una resolución contra el BDS por un supuesto antisemitismo. La prensa corporativa, especialmente la que en Estados Unidos sostiene el llamado lobby judío, también juega un papel cómplice. El régimen sudafricano pervivió gracias a la protección de potencias como Estados Unidos, Reino Unido y el propio Israel, y al silencio cómplice también de muchos medios occidentales, quienes durante décadas consideraron como terrorista a Nelson Mandela, como hoy hacen con los líderes de la resistencia palestina y con la militancia valiente del BDS. Gracias. 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 Gracias.